Ahora sí, ecuación logarítmica, ¿verdad? Igualdad, donde al menos uno de sus términos lleva la variable en el argumento de un logaritmo. En el argumento de un logaritmo. Eso es todo. Como ejemplo, vamos a tomar el que tenemos aquí en la exhibición. Mira esta ecuación. Claramente la variable es prisionera del logaritmo. Y le adelanto, mientras no quite ese logaritmo no lo va a poder resolver. Pero si ese logaritmo no está, lo hacen un ratito. Por ahí va entonces el proceso, hay que eliminar el logaritmo primero. Pero hay que ver cómo. Sigo hacia abajo, voy a buscar otro ejemplo. Mire la variable en el argumento. Puedo ver otro hacia abajo, vamos a ver. Aquí hay otro, mi variable en el argumento. Lo que pasa es que pone ecuaciones sencillitas. Pero, todas son logarítmicas. Puedo ver otra hacia abajo. Mire esta. Mire esta, qué belleza. Aquí están las variables, en al menos un término en el argumento. Esta es ecuación logarítmica. Exponencial cuando la variable está en el exponencial. Sigo hacia abajo, puedo ver los ejercicios que proponen ellos aquí. Deben de proponer algunos. Antes de dar el método. Antes de dar el método, puedo examinar esta. ¿Qué tipo de ecuación sería esta? Exponencial con cambio de variable. Exponencial que es el cambio de variable. Cambio de variable. Factorización. Factorización. Cambio de variable. Mire. Cambio de variable. Cambio de variable. Pero estas que están aquí son ecuaciones logarítmicas. Aquí está la igualdad. Y mire las variables donde están. Esta no tiene variable. Por esta no, por esta no poco, pero por esta sí. Entonces, ya creo que el comentario que hice vale la pena. En logarítmica. Ecuación por la igualdad. Variable aquí no hay. No sería logarítmica, pero aquí sí. Suficiente con eso. Hay en dos, mejor todavía. Todas estas son ecuaciones logarítmicas. Y lo que vamos a ver es el método de cómo resolverla. Entonces, método de solución. Aquí lo voy a poner. Método de solución. Pasos. Uno. Número uno. Llevar la ecuación. Llevar la ecuación a una igualdad de dos términos. De dos términos. Donde al menos uno de ellos. Pueden ser los dos o solo uno. Donde al menos uno de ellos. Lleva logaritmo. Al menos uno de ellos lleva logaritmo. Eso podría ser más o menos así. Sin poner ahí el uno todavía. O si quieres lo pones. Puedo hacer esto. Logaritmo. En base a, digamos, de M. Igual a un K. Es claro que esta tendría un solo logaritmo. Esa es una de las opciones. Al menos uno de ellos. Pero también podrían llevar logaritmo los dos. Logaritmo en base P de un R, digamos. Igual a logaritmo en base Z, digamos, de H. También estaría contemplado en lo anterior. Al menos uno. Puede ser uno solo. Los dos. Dos términos. El punto y seguido. Para ello. Para ello. Habrá que reducir términos mediante las leyes de los logaritmos. Que fue lo que aprendimos. Habrá que reducir términos aplicando leyes de los logaritmos. Y o propiedades. O sea, combinado con todas las herramientas de logaritmo. Menos la definición todavía. Y o logaritmo. Dos. Eliminar logaritmos. Aquí viene lo que les decía. Mientras tiene logaritmo no se puede eliminar. Eliminar logaritmo. ¿Cómo va a eliminar logaritmo? Aquí pongámosle aparte 2.1. 2.1. Y 2.2. Van a ser dos casos. Una vez que cumplí el paso uno, ¿verdad? Caso uno. Usando la definición. Aquí. Usando la definición. Si la ecuación tiene un solo logaritmo. Si la ecuación tiene un solo logaritmo. En realidad puedo usar la definición para todo. O el otro. Pero ayuda. Ya lo voy a mostrar. Usando la definición. Si la ecuación tiene un solo logaritmo. Este que está aquí, ¿ve? Este es típico para eliminarlo por definición. ¿Y cómo se hacía eso? La inversa. Solo pasaba este A de base al otro lado. Se miraría así, ¿ve? Si lo hiciera con él sería M igual a A a la K. Ya no es logarítmica. A eso me estoy refiriendo con esto. Usando la definición. Lo que pasa es que la definición se permite porque es una igualdad. Ya. Y este es un logaritmo. Solo pasa la base al otro lado. Ya lo tiene. Definición. Dos. Propiedad. Propiedad. No son propiedades. Solo es una. Propiedad. Si tiene dos términos logarítmicos. Como el otro que está aquí. Si tuviera dos términos logarítmicos. ¿Qué propiedad? Si quieres ponemos aquí la propiedad. Propiedad. ¿Qué propiedad? Es la propiedad A elevado a la logaritmo en base A de X. Miren. Igual a X. Es una posibilidad. Esa es la propiedad. Es decir, que lo que voy a aplicar son exponenciales. Es decir, que en este caso estos serían los exponentes. Los logaritmos que le dan. Los que ya tiene el despeje de usted. Serían los exponentes. ¿De quién? De este exponencial de X. Dice el logaritmo. Dice el logaritmo en este. Y lo que va a aplicar usted es esa base. La base está la va a escoger. Si este era el logaritmo de base 10. Entonces ponga base 10. Porque este va a ser el exponente. Si este era el logaritmo en base 5. Ponga 5. A elevado. Para liberar la X. Esa es la idea. Y ahí vienen las propiedades. Venga. Digamos. Tres. Ya estuve. Eliminó. Es lo que le va a costar un poquito. Tres. Resolver la ecuación resultante. Entre paréntesis. No logarítmica. Resolver la ecuación resultante. No logarítmica. Y cuatro. Verificar soluciones. Recuerda que logaritmo no siempre existe. O comprobar, si quiere. Comprobar resultados. Obligatorio. Que parece la ecuación radical de índice par. Comprobar. Resultado. No me voy a dar respuestas falsas. En las exponenciales no hay valores prohibidos. Pero en los logaritmos sí. Ya está. Terminamos ahí. Lo leo despacio otra vez. Dice que hay que llevar la ecuación a una igualdad de dos términos. Donde al menos uno hay un logaritmo. Puede ser este. O puede ser este. Cualquiera de los dos. Ya lo tengo. Recuerda que hay que eliminar. Ese es el paso número uno. Dos. Elimina el logaritmo. Usando definición. Cuando el paso anterior solo tiene un logaritmo. La ecuación. Y propiedad cuando tenga dos. Son inversas ahí. Luego. Una vez hecho esto. Que es lo que va a ser trabajado un poquito. Hay que resolver la ecuación. Que sobró. Pero. Como ya eliminó el logaritmo. No va a ser logaritmo. Y que será de las que te conocen. Y por último. Con esta respuesta que encontró aquí. Si es que tiene. Va a comprobarlas. ¿Cómo se comprueban? Sustituyendo preferiblemente la ecuación original. Para obtener una verdad. Y esa es la respuesta. Ahí está el conjunto de evolución. Comprobar. Y voy a poner si quiere cinco. Escribir el conjunto de evolución. Escribir. Conjunto de evolución ya con todo. Ya lo probó. Ya lo validó. Entonces pongo la respuesta. Aparte. Ejemplo. Todo eso ya lo conocemos. Vamos a ver un ejemplo. Y agarremos uno de estos que están aquí. ¿Cuáles? Esos facilitos que hacen ellos. Agarremos uno de estos. Empecemos así. Escribir ejemplo. Agarremos este primero. El 41. Y le aplicamos el arsenal de pasos. ¿Qué dice el arsenal de pasos? Llevar la ecuación a una igualdad de dos términos. Con al menos uno de ellos logaritmos. Ya está. Ya me lo dieron. Logaritmo aquí, aquí no. Luego. Como ya tengo ese logaritmo, voy a encontrar la inversa. Voy a eliminarlo por definición. Este es de base 10. El 10 pasaría al otro lado. Se miraría así. Libera el argumento. Se vería el argumento. Y este 10 pasaría a ser base al otro lado. Se miraría como 10 al cuadrado. Hecho eso, ya no es logarítmica. Diviértase. Es lineal. Para empezar. Y a la derecha, si quieres lo puedo desarrollar porque es desarrollable y es chiquito el número. Es 100. Despeje para X. 3X igual a 95. Ya facilito aquí para adelante. X igual a 95 tercios. Vea la eficiencia del proceso. 95 tercios. Esta respuesta, no. Es posible respuesta. ¿Cuándo va a ser respuesta? Cuando la valide. Pero seguro que el vacío hasta ahorita, así como está, no parece vacío. A menos que no cumpla. Si esta no satisface la verificación, entonces será el vacío porque no hay otra con quien probar. Comprobando. Esto lo puede hacer con calculadora de un solo. No le van a pedir que muestre la comprobación. Obligatorio comprobar. ¿Qué voy a hacer? Sustituir la X aquí y ver que ese número de la izquierda me da 2 y el de la derecha me da 2. Ese comprobar. Entonces, la comprobación, no lo dije en el proceso, pero vale la pena recordarlo. Debe cumplir dos condiciones. Para que se ayude. Si falla la condición 1, ¿para qué va a probar la condición 2? Son dos condiciones la verificación. 1. Primero, hay que verificar existencia. Existencia de la ecuación con ese número. Si pasa la prueba de existencia, probar que es verdad, que es cierto, que es una verdad de igualdad. ¿Qué significa existencia? No olvide que un logaritmo, el argumento no puede ser negativo. Es decir, ¿qué pasa si agarro 95 tercios, lo sustituyo aquí, me da 0 este argumento o me da un número negativo? No existiría el logaritmo. Aquí no tengo problema, porque no hay ni siquiera variable. Entonces, no pasaría la prueba de existencia. Y por lo tanto, ya no puede ser solución. Ahora, si pasa la prueba de existencia, es decir, en todos los argumentos de los logaritmos, donde se sustituye a la variable, tiene que ser un número positivo. Siempre. Si es negativo, ese logaritmo no va a existir, y por lo tanto no existe la ecuación ahí, y ese debería ser descartado. Entonces, voy a empezar despacio. Este número es positivo. Aquí sería 3 por 1 positivo, que es positivo, más 1 positivo, es positivo. Pasa la prueba de existencia. No tengo que hacer los cálculos. Si quiere, hágalo con la máquina, pero por los signos yo sé que este número será positivo. Ahora viene la igualdad. Sustituya, lo puede hacer con calculadora. Sería, voy a hacer a mano esta vez, la prueba le va a tocar a usted. Voy a poner, aquí serían 95 tercios. Este 3 de abajo, con este 3 de ahí le queda 95 adentro más 5. Así, ¿ve? Así se miraría. Y eso debería ser 2, que es lo que ando tratando de probar. Sabemos que el 95 más 5 es 100. Eso debería ser 2. No estoy diciendo que 2 debería, porque es la verificación. Y el logaritmo de 100 en efecto es 2, y eso es igual a 2, y pasó la prueba de verdad. Sé que es una solución y escribiría conjunto de solución. No voy a escribir ese 2. No, la solución es la X que está usando. 95 tercios. Tengo mi primera respuesta, mi primera ecuación logarítmica aplicando los pasos. Claro, el paso 1 ya venía dado, que es el largo y el 2. El 1 creo que era de darle igualdad a una igualdad de dos términos. Borro eso, terminado. Entonces, aquí ya me doy cuenta que me dan la igualdad de dos términos. Pero en este que está aquí, no me dan la igualdad de dos términos. Me toca a mí. 43, por ejemplo. Para decir algo, agarro otro más elegante. Agarramos uno que sea impar incluso. Un par. Agarramos uno, par. Agarramos el número 50, vaya. A ver qué pasa. 50. A la derecha es un solo término, a la izquierda no. Puedo verlo fácilmente. Me toca reducir. Si quiero reducir así como está, dado que los logaritmos tienen base 3, este es lo que ya vimos, ya sé que el argumento del logaritmo resultante, ya los coeficientes son 1, menos 1 y 1, que ocupo, este quedaría en el numerador, este argumento, y este quedaría en el denominador. Es una ecuación racional. Si no se acuerda de la ecuación racional, le recomendaría que no trabaje con logaritmos negativos. Siempre que un logaritmo tenga signos negativos, pásenlo al otro lado, para evitar las ecuaciones racionales, las variables en los denominadores. Estoy hablando de logaritmos que tengan variables en el argumento. Lo demás no me interesa con un número. Entonces, no voy a reducir a un solo término que puedo, con este signo negativo, sino que lo voy a mover a la derecha. Entonces voy a escribir a la izquierda. Eso es todo lo único nuevo, 3. Este es positivo, se queda ahí. A la derecha ya está el 2. Y pasaría sumando, con eso estoy evitando los coeficientes de las variables, x menos 1, logaritmo de base 10. Ahora voy a reducir a la izquierda, ya es un solo término. Tengo nada que hacer. Low. De x más 15. Aquí no están a la orilla aquí. Aquí hasta ni puedo poner caracteres. 15. Y este 2 lo debo escribir como logaritmo de base 10. Para eso era lo que les estaba dando. Logaritmo en base 10. Me falta la o. Y aquí pondría 10 al cuadrado, que es 100. Así lo pondría. Me es el mismo 2. Estos dos los voy a convertir en uno solo. Igual. Sería un solo logaritmo. Hasta lo estoy poniendo con rojo. Y este argumento, con este argumento se van a multiplicar. Y se llama 100 por x menos 2. x menos 1. Con eso evito las variables en los denominadores y evito estar resolviendo ecuaciones racionales. Terminé. He llevado la ecuación. 9. Voy a poner aquí entonces no haría 10 y no que 9. Todo el cambio. Gracias otra vez. Y aquí es 3. Y aquí es 3. Muchas gracias. Entonces, ya lo tengo. ¿A qué lo llevé? A una igualdad de dos términos, donde al menos uno de ellos es logarítmico. Estamos bien. Ahora voy a eliminar estos logaritmos. ¿Cómo? Lo que voy a hacer, esto lo haría en una línea siguiente. Quito la igualdad de aquí. Como es de base 3, yo voy a aplicar un exponencial. Ese exponencial es de base 3. El igual lo pongo aquí. También aplico base 3 al otro lado. De tal manera que esta base sí es 3 y esta base es 3, quede el argumento. Solo aplicando esto me quedará a la izquierda x más 15. Ya no hay logaritmo. A eso me refería cuando uso esa propiedad, que es más fácil. El igual a, como es base 3, de una potencia, logaritmo, base 3, me queda el argumento. Ese argumento, que no era necesario desarrollarlo todavía, se llama 9 por x menos 1. Hecho eso, es de divertirse porque esta es polinómica. Y la resuelvo rapidísimo. Hagámoslo. Terminemos este y prácticamente sería todo. Es decir, que me quedaría 9x aquí, paso el 3 para allá, me quedaría 8x. Y un solo. Movil para allá. Este sería 9 negativo, pasa allá, 10 suma 15, 24. Igual a 24. Despejo para x, 24 entre 8, 3. Conjunta solución, posible, nada más. Para verificar qué solución, entonces me toca, ¿dónde? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué número era? La 40, 50, ¿verdad? Es esta, ¿no? Voy a sustituir aquí. Voy a probar primero la existencia. Eso se hace por simple inspección. Es decir, voy a sustituir 3 en los argumentos, creo que era la número 50, aquí, ¿ven? Y voy a verificar que ninguno de ellos se me convierta en cero ni en negativo. Si eso es cierto, pasa la prueba de existencia. Y si pasa la prueba de existencia, agarro calculadora y lo hago con máquina, así como está. Como es 3, aquí me da un número positivo, 18. Como es 3, aquí me da 2, la resta. Pasa la prueba de existencia. Ahora viene la igualdad. Agarro calculadora y calcule logaritmo. Lo puedo poner primero si quiero este o lo hago a mano, lo hago directo con la máquina. Puse decimales incluso. Sería en base 3 de 18. No se le está pidiendo que lo haga a mano todo porque puede tardar menos. En base 3, como aquí vale 3, sería de 2. Y eso debe ser 2. Si le toca aproximar, podría ser que a la izquierda se vea casi 2, 1.99970 allá al final. Pero es aproximado. Agarre máquina y verifique que le dé aproximadamente 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Si eso es cierto, entonces conjunto de solución sería 3. Y ahí terminaría el trabajo con ecuaciones. Logarítmicas. Siempre importante llevar la igualdad de dos términos. ¿Compruebelo? Profe. ¿Sí, señor? No es menos 24 lo que le da. Menos 24. Sí, porque el 15 pasa restando y queda un menos 9. Déjeme verlo, déjeme verlo. Vamos a ver. Está ahí, güey. ¿Dónde estaba? Aquí, ven. Recuerda que pasé esta X y la pasé para allá. Esta X. Sí. Aquí me dio 9X. Entonces, este multiplico por 9 y lo 9 lo paso a la izquierda. X es el proceso al revés, compañero. Sí, ya, ya. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Para que no le quede la negativa. Entonces, está bien, ¿verdad? Sí. No me digas que está mareado. O estaré mareado yo. Espérense. Miremoslo despacio. Si hay duda, lo hacemos. Lo que pasa es que nos llevamos un ratito por ahí. Sería esto, ¿eh? Aquí lo vamos a poner arriba. Sería X más 15. Cuidado. Un despeje elegante, pues. Y a la derecha sería 9X. Menos 9. La X la pasé para allá. Eso me da... Más que lo puse al otro lado, pues. Eso me da 8. Más que lo puse a la izquierda. ¿Quién dice que no lo puedo poner a la izquierda? Y el 9 lo paso para acá. Esto da 24. Pero hay diferencias si pongo el 8X a la izquierda y 24 a la derecha. No es lo mismo, pues. Y despejo 3. Ya. Calculador, entonces. Pedía logaritmo en base 3 de 18. Menos logaritmo en base 3 de 2. Igual. 2. ¿Le da 2 igual a 2? Sí. Entonces, esa es la verificación y esa es la respuesta. Nunca van a poner respuestas vales ahí. Terminado. Eso sería la ecuación. Igual se pueden resolver todas estas, ¿no? Estas se hacen con ese método facilito. Todas ellas. Todas, todas. Toditas. Lo primero que tiene que hacer es reducirlas. Es reducción con las leyes. Y por último, ya se aplica a los procesos anteriores. Pero acá vamos a ver nosotros ahí nada más. Vamos a ver cosas extrañas. Se pueden hacer con cambio de variable también. Aquí en el libro no hay ninguna con cambio de variable. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, per, 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 per. Dice, ¿para qué valor de X es verdadero la siguiente expresión? Este. Este es una ecuación. ¿Para qué valor de X es verdadero? Bueno, una forma de resolverla. No me sugieren ninguno. Ok. Mire, podría haber una pregunta así también, ¿no? Podría haber una pregunta de este tipo para que la vayan acostumbrando. Supóngase que la expresión es esta. Y le pregunto así. ¿X igual a 2 es una solución de esta ecuación? Pregunta. ¿Qué debería hacer? Sustituirlo. Meta 2 aquí, ponga 2 allá y ver si quiero. O puedo poner aquí, ¿X igual a menos 2 es solución? Bueno, digo yo, si fuera solución, debe pasar las dos pruebas de existencia. Si lo pongo aquí, el resultado es 1. Y está bien, el logaritmo existe. Pero si lo pongo aquí, el logaritmo no existe. Entonces le digo, no. Falso. No hay solución. Si fuera 2 positivo, empiezo. Aquí el argumento es positivo, aquí es positivo y aquí no influye. Pasa la prueba de existencia. Ahora sustituya. Aquí sería el logaritmo de 5 igual al logaritmo de 2 más al logaritmo de 3. Y los calculo y comparo. Digo yo, si es igual, pues digo que es solución y yo no. Ya terminé. Pero la pregunta aquí no es esa. Aquí le preguntan que, ¿cuáles serían, dice aquí, para qué valores? Lo que le están pidiendo es el conjunto de evolución, pues. Para esto le piden el conjunto de evolución. ¿Qué hago? Logaritmo. No está olvidando la O. De X más 3, que es un solo término ya. Y a la derecha, como es positivo el logaritmo, no tengo por qué moverlo. Pero este es un producto. Sería el logaritmo en base de 10 de 3X. Así, ¿ven? Ya tengo la igualdad de los términos. Ahora aplique exponencial a ambos lados con otro color. Como la base del logaritmo es 10, pongo base de 10 aquí. Borro este menos de aquí. Perdón, es igualdad y lo pongo abajo. Y aquí también pongo base de 10. Y viene la propiedad. Base de exponencial igual a la base del logaritmo que es el exponente. Igual, que es este, no el de arriba. Te ponen una línea distinta. Base de exponencial y base del logaritmo igual que es el exponente, 3X. Despeje para X, sería, sería para allá, 2X igual a 3. Implica que X vale 3 medios. ¿Vin? Rapidito. Esa es una solución de esa ecuación. ¿Sí? ¿Para qué valor? Para X igual a 3 medios. Ya lo terminé. Y terminaría. Con ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Excelente. Después agarramos y hacemos un pequeño repaso. Porque hay que avanzar en esto aquí. Hay que avanzar en estas cosas. Voy a regresar a funciones. Y aquí voy a salirme de esta página. De esta página. Y vamos a hablar entonces, escriba ahí, función logarítmica. Función logarítmica. Es la última gráfica de función que vamos a hacer. Logarítmica. No más. Aquí termina. Gráfica. Logarítmica. Definición. Definición. Esta es la regla del cálculo con el dominio. F de X. Vamos a llamarle F de X igual. Al logaritmo. En base a. Cualquier base. Y aquí le vamos a poner de G de X. Estamos. Ese es todo. Donde G de X. Donde G de X. Es una expresión algebraica. Esta es la última gráfica para que el curso quede despedido de gráfica ya. El dominio de la función F, es decir, la logarítmica, siempre es igual a todos los números reales tales que el logaritmo exista. Este, ¿ves? Tales que este logaritmo exista. Aquí es en el entendido que A es positivo y A diferente de 1, es decir, que la base va a ser válida. Entonces, si la base es válida para que exista, el problema solo puede ocurrir en el argumento para que exista. Entonces, el dominio de esta función F, que a su vez se llama logarítmica, son todos los números reales tales que el argumento del logaritmo para que exista, acuérdense, tiene que ser mayor que cero. No igual. Se pone mayor o igual cuando es dominio de una función radical de índice par. Esta es la regla del cálculo. Y esto que hay que resolver, se llama inequación. Esto hay que resolverlo. Resolver inequación. Inecuación mayorizada a cero, nada más. Es todo. Así se define una función logarítmica. Y no solo eso, cuando hablamos de función logarítmica, por definición tiene que estar compuesta por un solo término. No estamos hablando de sumas ni de restas como lo hemos hecho todo el tiempo. Un solo término logarítmico y el dominio depende del argumento. ¿Pero en qué dependencia tiene? Mayorizado a cero. Ejemplo, pues. Encuente sea F de X igual al logaritmo natural de 1 menos 5X. Es todo. No puedo poner suma ni resta. Porque dice que no, que tiene que estar solo un término. Entonces, ¿quién sería el dominio de F? Yo creo que es pan comido. ¿Por qué? Porque el argumento se llama 5 menos X, que esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Mayor que cero. Si en ecuaciones hemos reto un montón. Entonces, 5X es mayor que 1 positivo. Y X, me voy a hacer menos aquí, ¿verdad? Para allá. Este pasa al otro lado dividiendo, pero este pasa a ser menor. Menor que menos un quinto. La solución es clásica. Hasta el dominio, que antes se llamaba conjuntos de solución. Ahora el dominio sería de menos infinito. Hasta menos un quinto. Menor que un quinto sería, pero sí. ¿Cómo es la cosa? Menor que un quinto sería. No de menos un quinto. Ya lo vi. Ya lo vi, gracias. Ya lo vi, el síndrome, lo estoy comiendo. El síndrome, lo estoy comiendo. Imperdonable, además tiene un más gigantesco le puse ahí. Malísimo. No. Aquí sería, ahí está bien. Entonces sería hasta un quinto, de menos infinito siempre. Hasta un quinto positivo. Ah, ¿qué significa eso? Aunque no estamos en eso todavía, ¿qué significa? Si yo fuera el plano cartesiano, ese dominio que llega hasta un quinto, lo que me está diciendo, si este fuera la recta igual a X igual a un quinto, si este fuera a X igual a un quinto es el que está ahí. El dominio dice que la gráfica está a la izquierda, hasta un quinto llega hasta aquí. No sabe cómo es esto que está aquí, pero seguro que a la derecha de esa recta, que debe ser más continua, porque no llega hasta ahí, porque va no incluida, va abierta aquí. Para acá no hay gráfica, no existe gráfica, y la gráfica estaría de esa recta hacia la izquierda. Eso es lo que está diciendo el dominio. Solo falta saber cómo es la forma, es decir, que en estas funciones logarítmicas va a ser fácil. Por lo menos vamos a graficar. Borro esto, pongo otro. Y con esto termino el dominio. La regla de dominio, pues. Imagínense que trata de H de X. Y aquí le voy a poner el logaritmo en base raíz de 2 de X sobre X más 1. Y le pido el dominio de H. A recordar la regla. Para eso el argumento hay que mayorizarlo a cero, así se dice en matemáticas. ¿Y qué cosa es esto? Inecuación racional. ¿Y cómo se resuelve? Con tabla de variación del signo. Le toca. Y aquí voy a andar atento. Entonces empezaría con los ceros. Cero. Es el cero del numerador. Ya está factorizado. Y valores prohibidos. ¿Cuáles eran? Para la tabla. X igual a menos 1. O menos 1 nada más. Voy por la variación. La variación así rápida. A hoja de buen cubero. Serían dos factores. Y un tercero para la imagen. Y luego serían dos ceros. Hasta me puedo dar lujo de colores aquí. Un ser y un valor prohibido. Miren. Estamos listos. En el orden, el primero se llama menos 1. ¿Está bien? Pues si está bien elegido. Que era menos 1. Sí. Y el otro es cero. Sí. Las variaciones estamos, pero aburridísimos de eso. X. Digo yo, ¿verdad? Si no se aburre, debería hacer más ejercicio. ¿Qué no se aburra? Y como esto es una fracción algebraica, le llamamos alfa de X. Con la condición ser mayor que cero. Es decir, en este momento me olvido de la función. Y agarro los protocolos de resolver inequaciones. Este es el cero aquí. Este es el cero allá. El menos 1 es el valor prohibido. El cero es un cero en realidad. Así se mostraba. Negativo, negativo. Positivo, positivo. Y así empezaba con las tablas a jugar. Y luego las variaciones en rojo para que se mire. Porque, mire, tengo el dominio. ¿Qué significa el dominio? Dice que solo donde la variación es positiva. Pero ese es fácil de escribir. Sería aquí y sería allá. Es decir que el dominio vendría desde menos infinito. Este es el punto abierto porque no va cerrado. Unido con el cero más infinito. Es correcto. Y escribo de menos infinito hasta menos 1 abierto. Nunca cerrado. Unión de cero a más infinito. ¿Qué quiere decir gráficamente para que vaya aprendiendo? Si este fuera el eje X. Para que mire el significado de eso. Por aquí está menos 1, digamos. Está menos 1. Y por aquí está 0. En el eje X, ¿verdad? Solo viendo el eje X. Eje X. Eso quiere decir que a nivel de menos 1 habrá una recta vertical. Y a nivel de 0 habrá otra. ¿Y qué dice el dominio? Que no hay gráfica aquí, ¿ven? Aquí no hay gráfica. La gráfica estaría, una parte estaría aquí. A la izquierda de menos 1. Y la otra parte estaría a la derecha de 0. No sé cómo es. Pero en esta parte media no hay gráfica. Eso es lo que está diciendo ese dominio allá. Y eso es lo que está diciendo la falta de primágenes ahí. ¿Qué bonito es eso? No sabe cómo es, pero seguro que sabe dónde está la gráfica. Por el dominio. Eso es lo que me está dando a entender. Vamos mejorando. Terminado. No más de dominio. Bueno, entonces ahora hablamos de gráfica de función logarítmica. Y ahora sí, entramos en el de lleno. Gráfica de función logarítmica de la forma. F de X son las únicas que vamos a graficar. Pongámosle C. El logaritmo. En base a DMX más B. Lineal, ¿verdad? Más. Pongámosle D. Recordemos que la variable es X. El resto son constantes. Pero hay que decir algunas cosas. Con C diferente de 0. Y M diferente de 0. ¿Qué significa esa forma? Como siempre, no sería logarítmica. Sería una logarítmica por una polinómica más una polinómica. Pero igual que las que hemos estudiado, todas las características dependen de logarítmica. Dominio, rango, etc. Los demás parámetros solo son desplazamientos. Por eso se admiten así. Entonces, la forma exige que el argumento del logaritmo a lo sumo será lineal. No va a ser cuadrático para nosotros nunca. No es ese el objetivo. Para otras cosas, sí. Ahorita no es solo lineal. Y si se puede multiplicar por una constante distinta de 0. Y la M, la pendiente, este número tiene que ser distinto de 0 porque si no, no hay variable. Ya. Empezamos a platicar entonces con ustedes. Ya habíamos hecho gráficas exponenciales. Entonces, vamos a usar las exponenciales para que hagamos gráficas de esto. Todavía no. Voy a hacer una pequeña referencia. Formas gráficas. Ponga ahí. ¿Qué forma tiene la gráfica? No olviden que nuestras gráficas todas son especiales. Ya tienen formas establecidas. Por eso aquí se puede hablar de formas gráficas únicas. Son funciones especiales. En general no se puede decir esto, pero por lo menos con las de ustedes, sí. Que es lo que más se ocupa. Voy a recordar lo que ya sabíamos de exponenciales. La gráfica de exponenciales ya sabíamos. Pero de las exponenciales vamos a destacar la idea de la logarítmica. También recordamos que una logarítmica, función, y una exponencial eran inversas. La inversa de una exponencial es un logaritmo. Y la inversa de un logaritmo es una exponencial conmutamente inversa. Aquí vamos a calcular las inversas también. Pero empezamos con la gráfica. ¿Qué sabíamos de una exponencial? Recordemos. Sabíamos que una exponencial en el fondo siempre tiene una asíntota horizontal. Voy a dibujar. Porque a través de esta gráfica voy a llegar a aquellas. Y el método se va a aparecer. No queremos hacer métodos grandes tampoco. Sabía que siendo exponenciales estaba sobre la asíntota, siendo creciente. Voy a dibujar las cuatro posibilidades, con colores distintos. Sobre la asíntota, siendo decreciente. No pueden ser dos gráficas. Es una y solamente una de ellas. Lo que pasa es que la estoy resumiendo en una sola. Bajo la asíntota, siendo creciente. Eso ya lo vimos. O bajo la asíntota, siendo decreciente. Que eran las cuatro posibilidades de una exponencial. Aquí. Atención con eso. Y siempre tenía asíntota horizontal. Hasta dijimos dónde estaba. Imagínese algo más. Supóngase que este es el eje Y. Lo pongo cuando yo quiera. El que esté en verde. Supóngase que ese es el eje Y. ¿Qué puedo ver de una exponencial como propiedades? Que siempre van a contactar el eje Y. Esas exponenciales siempre se llevaban de encuentro el eje Y. Miren, qué interesantísimo esto. Aquí, intersecto en Y, intersecto en Y, intersecto en Y. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estamos? Eso es lo que ya sabíamos de una exponencial. Y resulta ser que una propiedad que cumple una función y su inversa. ¿Por qué estas son inversas las dos? Es que... Atención con esto que viene. Que si yo tengo la gráfica de una de ellas, como estas exponenciales. La otra, que sería la logarítmica para allá. Se obtiene de girar los ejes. Es decir, si usted tenía estos ejes de esta forma. Este es el eje Y. Y este es el eje X, gire. Lo puede hacer para la derecha. De tal manera que el eje horizontal se vuelva vertical. Y el eje vertical se vuelve horizontal. Gire los 90 grados. Así, ¿ve? Quiere decir que los ejes serían los mismos. Pero con ese giro, sin cambiarle los nombres, esto sería eje Y. Y este sería eje X. ¿Correcto? Es exactamente lo que voy a hacer aquí. Si usted gira este eje Y, allá pasaría a ser eje X. ¿Estamos? Voy a ponerlo horizontal. El que llamaba eje Y antes, aquí se llamaría eje X. Estoy hablando de este, ¿ve? De ese. Es el que acabo de dibujar. Y la cinto taquera horizontal se vuelve vertical. Mire qué interesante conclusión. Y aquí voy dándome cuenta que una función logarítmica, entonces siempre tendrá cinto taquera horizontal. Al revés de la anterior. Hay varias propiedades. Esto entonces tendrá asíntota vertical. No horizontal. Nunca. Este sigue siendo el eje X. Porque le di el nombre, ¿verdad? Claro, sería el eje Y cuando lo doy vuelta. Pero ya no le llamamos GY, sino que GX. Entonces, la asíntota horizontal de la exponencial, en la logarítmica, se vuelve vertical. Y la gráfica esta que está arriba, una se vuelve derecha, creciente. Es decir, una es creciente, es esta. Porque también las gráficas se van a mover con las rectas. Esta sería la que está en azul, ¿no? Si la hago y la roté. Y la otra que está en rojo se volvería decreciente. Estamos más o menos de esta manera. Aquí tendría dos posibles formas gráficas. Es decir, como esto lo recté hacia allá. Vea lo que está sería a la derecha y estaría a la izquierda. Es decir, la gráfica de un logaritmo estará a la derecha de la asíntota o a la izquierda. A la derecha, siendo creciente. Esta crece. A la derecha, siendo decreciente. A la izquierda, pongámosla en azul, siendo creciente. También esta crece, pero está a la izquierda. Y a la izquierda, siendo decreciente. Atención con esto. Que son las anteriores, por la rotación. Esta sería el decreciente. Yo creo que lo vemos con toda tranquilidad. Entonces, a esta forma gráfica, si quiere le damos forma 1. Para que no se pierda. Forma posible 2. Forma posible 3. No importa con qué orden las nombres. Y forma posible 4. Conclusión. Cuando usted va a graficar una función de esta. Una de esas cuatro tiene que salirle. Una y solamente una. Hay algo más todavía, llamativo aquí. Color rojo. Allá decíamos que siempre esta tenía un intersecto en Y. Ojo con eso. ¿Qué pasa cuando rotó los ejes? ¿Dónde van a estar los intersectos ahora? En X. Claramente que una función logarítmica siempre va a tener intersecto en X. Sigamos viendo. Estas son propiedades de las inversas. Allá, el dominio de estas eran los reales. Dominio. Don. Miren las comparaciones. Y el rango de estas eran dos opciones. Para esta era de la asíntota más infinito. Y para esta era de menos infinito hasta la asíntota. Eran dos fórmulas. Miren qué bonito está esto. Asíntota. Horizontal. Pero abierto. A más infinito era una posibilidad. Y la otra. Menos infinito. Que nunca se cierran esos infinitos. Hasta la asíntota horizontal era la otra. De lo que ya vimos. Pero en estas. Miren lo que pasa. El rango de estas. El rango. Siempre son los reales. ¿Qué quiere decir? Que se están entrecruzando. Mientras el dominio de estas eran reales. En la otra es al revés. Es el rango. Esa es una propiedad de las funciones invertibles. Lo que es dominio de una es rango de la otra. Por lo tanto. Si usted conoce el dominio de estas. Conoce el rango de los logaritmos. Si conoce el rango de estas logaritmicas. Conoce el dominio de estas exponenciales. Conoce el rango de aquellas. ¿Por qué? Porque el dominio de estas. Son dos opciones. Ya ves. Para estas a la derecha. Color amarillo para no borrarlo. Sería de la asíntota vertical a más infinito. Ya no se pone asíntota horizontal. Cambia. Porque lo que es asíntota horizontal aquí se vuelve vertical. En vez de poner asíntota horizontal. Ponga vertical a más infinito. Son estas dos opciones. Y la otra. De menos infinito hasta el asíntota horizontal. Cámbialo. Serían estas dos. De menos infinito hasta el asíntota vertical. Esto. Solo se sustituye por asíntota vertical. Y tendría usted las reglas de dominio y rango de las logaritmicas exponenciales. Luego. Por último. Para pasar a hacer la gráfica. Por último. Tanto las funciones exponenciales como las logaritmicas son monótonas. Es decir. Son inyectivas. Monótonas. Inyectivas siempre. Porque solo crecen o solo decrecen. Esas monótonas. ¿Está no? Cualquiera de estas solo crece o decrece en todo su dominio. Igual que aquella. Por lo tanto. Son invertibles toda la vida. Por eso la inversa de una exponencial. Que es función. Es una función logarítmica. Son invertibles pues. Y la inversa de un logaritmo. Función. Es una función exponencial. Eso viene de la monotonía. O la inyectividad que se aplica. Terminé las formas generales. Ahora voy por la gráfica. ¿Qué vamos a utilizar? Escriba punto y aparte método de gráfica. Voy a borrar estas exponenciales. Método de gráfica. Ya sé cómo son las gráficas pues. Por lo tanto. Solo voy a necesitar unos cuantos puntos. Unos cuantos puntitos ahí. Método. Gráfico. Y con eso terminamos. Con los cuatro pasitos. Igual no vamos a ocupar los intersectos en X. Pero los vamos a calcular. Para que aprendamos. Pero no los vamos a ocupar. Uno. Aquí. Mire. Lo primero es lo primero. Vamos a encontrar el dominio de la función. Dominio. Ya sabe que es argumento. Pongámoslo en general. Mayorizado a cero. Es el dominio. ¿Sí? Recuerden que en el dominio están las asíntotas. Este dominio sería. Mire este dominio. Este dominio. Sería de menos infinito. De este y lo que está a la izquierda. Hasta la asíntota vertical. Se pondría así. Para esta. ¿Qué quiere decir? Si yo encontré el dominio. Prácticamente encontré. El valor de la asíntota vertical. Me va a servir para dos cosas. ¿Cuál va a ser la asíntota vertical? El extremo no infinito del dominio. Uno va a ser infinito. El otro no. Pues el que no sea infinito. Permita. Aquí estoy de vuelta. Entonces. Calcule el dominio. Tendría el valor de asíntota vertical. Si usted quiere la asíntota vertical. Nada más. Ya terminó la hora. Estamos. Vamos a ver. Ahí está la alarma. ¿Qué es lo que estaba llamando? Si usted quiere solo la asíntota vertical. ¿Cómo se encuentra? Como aparece en el dominio. Solo agarre el argumento. Iguale a cero. Encuentra el cero. Así ve. Si solo la asíntota vertical quiere. Iguale a cero. Va a salir el extremo. Cuando esto. Como está en cero. Y el extremo infinito del dominio. Es el que va a estar ahí. Es este. Así se encuentra solo la asíntota vertical. Pero si va a graficar. Mejor calcule el dominio. Que ahí va a aparecer. Porque la otra parte de la gráfica. El dominio sería. De todos modos. Sería de la asíntota vertical abierto. Mire. Hasta más infinito. ¿Qué quiere decir? Independientemente de donde esté la gráfica. La asíntota vertical siempre va a estar en el dominio. Por eso es que uno siempre empieza calculando el dominio. Y será el extremo no infinito del dominio. Tengo uno. Dos. Dos. ¿Sí? Ya tengo la asíntota vertical. Luego. Vamos a ponerle. Y vamos a ponerlo a trabajar. Vamos a calcular el intersecto en X. Intersecto en X. Como siempre va a tener. Están los intersectos en X. Siempre va a tener. Porque luego voy a dejar la oportunidad de no sacarlo. Es decir que esta vez nos interesa. Y siempre va a tener. Porque recuerden que los del rango son los reales. Y si son los reales. Ahí está X igual a cero. Siempre tiene intersecto en X. Y aquí aplico la definición. Haciendo. Y igual a cero. Le adelanto. ¿Qué es lo que va a hacer? Pongo dos puntos. Miren. Si hace Y igual a cero. Aquí. El primer paso para encontrar intersecto en X. Es despejando el logaritmo. Que como va a ser una ecuación logarítmica. Acuérdense que la idea era llevar a una igualdad de dos términos. Donde al menos uno de ellos sea logarítmico. Es por eso que siempre se empieza despejando el logaritmo. Este pasaría restando y este se dividiendo. Ponga aquí. Despejar para el logaritmo. Siguiente paso. Eliminar el logaritmo. Siguiente paso. Resolver la ecuación resultante. Que serían los pasos. Para resolver una ecuación logarítmica que vimos. Tengo el intersecto en X. Y sé que siempre va a existir. Tres. Con eso. Atención con esto. El dominio. Le va a decir si la gráfica está a la izquierda. O está a la derecha. Aquí le va a decir. Mire. Esta gráfica está a la izquierda. Esta gráfica está a la derecha. Ya sabría la posición. El intersecto en X. Le dice por donde pasa el corte en X. Pero no sabría si crece o decrece. Para determinar si crece o decrece. Vamos a encontrar. Un punto de la gráfica. Puede ser el intersecto en Y. Que es cuando X vale. Pero. Pero necesita que ese 0. Este en el dominio de la función. El cual ya calculó en el paso 1. Es otra ventaja del dominio. Va a tener. Donde está la gráfica. Va a tener la asíntota vertical. Y va a saber también si hay intersecto en Y. ¿Estamos? ¿Cuándo no va a haber intersecto en Y? Cuando la asíntota vertical sea el mismo intersecto. O sea. La misma. El mismo es Y. Si la asíntota vertical es Y. No va a tener. Pero. Si no tuviera. O no quiere calcularlo. Entonces manos a la obra. Necesita una tablita con un punto nada más. Ese punto puede ser canjeado. Si quiere el intersecto en Y. Si es que tiene. Y si no. Pues agarre un valor de X. Del dominio. Porque no puede dar a cualquiera. Y calcule el valor de Y. Ese valor de Y lo calcula sustituyendo en la función original. Ya con eso. Tendría si la gráfica crece. Supóngase que este es el intersecto en X. Y agarra este X. Y la imagen le da este número. Es esa. O la imagen le da ahí abajo. Es la otra. Y así sucesivamente. Este es el método. De gráfica. Vamos uno para que nos vayamos. ¿Cómo terminamos? Borramos todo esto. Vamos a ver. Borremos todo esto. Y hagamos uno. Ejemplo escriba ahí. Terminamos por hoy. Ya terminamos casi el contenido. Suponga que se quiere graficar logaritmo natural. De 1 menos 2X. Vamos a ver. Menos 2 pongamos. Ahí está. Cumple las condiciones. Sí. Es un logaritmo. Puedo sumarle un número. No pasa nada. Puedo poner un multiplicado. No pasa nada. Y el argumento es lineal. Sí tiene las condiciones. Entonces voy a empezar con el dominio. Dominio de F. Igual. Y lo hago a la derecha. Argumento acotado. O mayorizado a cero. Aquí escribo. Que sería menos 2X. Mayor que menos 1. Implica que X es menor que un medio. La gráfica está de menos infinito a un medio abierto. Y lo pongo. Con toda tranquilidad menos infinito a un medio. Es una gráfica que está a la izquierda del asíntota vertical. Cuyo valor de asíntota vertical es un medio. Eso ya lo sé. Ya. Asíntota vertical. No sé si lo puse en el método. Pero hay que ponerla. Cintota vertical. X igual a un medio. Solo creo que dije dónde estaba. Pero no lo pusimos. Hay que poner aquí. Encontrar cintota vertical. Solo dije que estaba ahí. No lo puse en la lista. Pongámoslo. Luego. Intersecto en X. Ya casi termino. ¿Estamos? Es haciendo Y igual a cero. Eso lo sabemos siempre. Y lo voy a hacer aquí a la derecha. Entonces. Como voy a hacer este cero. Voy a mostrar aquí. Te acostumbran a mostrar también con flechas. Este va a ser cero. Propónganlo. Y voy a despejar para el logaritmo. De un solo el despeje. Logaritmo natural de 1 menos 2X. Que es la ecuación logarítmica que vimos. Lleve la ecuación a una igualdad de dos términos. Donde al menos uno y o sea logaritmo. Es lo que estoy haciendo. Ahora aplique la inversa. Como es un solo logaritmo. Esta base es para hacerlo al otro lado. 1 menos 2X. Igual a E al cuadrado. No pongas de sin mal. Déjelo así. Despeje para X. El 2X para E. El E para acá. 2X. Igual a 1 menos E al cuadrado. Por último, X. Es lineal. No importa que lleve ese E feo. Pero no pasa nada. Sobre 2. Este sería la primera componente. Pero no el intersecto en X. Si es intersecto en X lo escribo. Responsablemente será. Para X ya sé que me da 1 menos E al cuadrado. Partido entre 2. Y lleva a la cero. En este caso, como le va a tocar graficar. Aproxime. Deme un valor aproximado de esa primera componente. Para que hagamos la gráfica. Con eso ya tengo el corte en X. Me faltaría un punto más. Intersecto en Y tendrá. O sea, solo si X igual a cero está aquí. Y si lo está. Entonces voy por el intersecto en Y. Digo, cuando X vale cero. Me falta el valor aproximado ahí. Si X vale cero. Voy a calcular F de cero. Son imágenes. Siempre. Y escribo natural D. Sería 1. Como el X vale cero. Este va a ser cero. Me queda de 1. Menos 2. El logaritmo de 1. La unidad siempre es cero. Me queda menos 2. Y por lo tanto es menos 2. Tengo todo. Pongo un intersecto en Y. Cero para X. Menos 2 para Y. Solo deme el valor aproximado. De 1 menos E al cuadrado sobre 2. Para ponerlo aquí. Y yo voy haciendo el plano cartesiano ya. Vamos a hacer con qué color. Con no sé qué color es este. Con azul. Menos 3.19. Menos 3.19. Gracias compañero. Pongamos menos 3.19. Vamos. No tengo la herramienta correcta. Menos 3.19. Entonces vamos a trabajar. Ya estamos listos. Este es el eje X. Van a flechas. Para aproximación. Puede tomar medidas también. Eje Y. Eje X. Asíntota vertical dice que está en un medio. Más o menos por aquí. Digamos. Ponga la asíntota. Puntea. Y póngale el valor. Un medio. O pongo X igual a un medio. Quiere clarísimo. Una asíntota de X igual a un medio. El intersecto en el eje de las X. Menos 3 puntos y algo. Suficiente. Voy a ponerlo en color azul. El negativo está aquí. Yo sé que es menos 3 puntos y algo. Pero no voy a poner ese valor aproximado. Pongo el exacto. 1 menos G al cuadrado. Ese valor aproximado es para usted nada más. Listo. Opciones. O crece. Es decir, en este caso sería decreciente y el hago así. O creciente. Eso me lo va a dar el intersecto en Y. Dice que es menos 2. Supóngase que el menos 2 está ahí. ¿Cómo haría la gráfica? Ya sabe que va a ser creciente o decreciente pasando por esos dos puntos. No hay dos opciones. Pero si va a pasar por esos dos puntos, no tiene más opción que debe ser decreciente. Y aquí tengo mi primera gráfica. Asintótico por abajo. Allá está pegadita. Arriba se despega. No es asintótico, pero aquí sí. Aquí estaría la asintota. Y aquí tengo mi primera gráfica de logaritmo. De función logarítmica. Esta gráfica es concava hacia abajo. Acuérdense de la concavidad. Por si me preguntas, es concava hacia abajo. Si fuera así, es concava hacia arriba. Es concava hacia abajo. Y ya terminé. Eso sería la gráfica de una función logarítmica. Y creo que hasta con esto es suficiente. No tengo que hacer un montón. Terminamos la clase. Ahí nos quedamos hoy. ¿Cuándo es la próxima clase? El lunes. El lunes. Entonces el lunes terminamos el contenido. Y el lunes ya les tengo fecha para todos los exámenes que van a ser cerquita. El lunes sería, ¿qué fecha? Déjeme salir de aquí para verla. Mejor yo aquí. Aquí tengo opciones de verla. El lunes sería 26, 25. 25 terminamos. Entonces estamos haciendo exámenes tipo 28 o 29. Vamos a hacer dos exámenes, dos tipos de exámenes y vamos a subir la tarea. 29 o 28, uno de los dos. Creo que para el 29 está bien para que termine la guía. El lunes terminamos, completo ya. No sé si el martes hay clases. No tengo aquí la hoja. Me quedo en la mesa ya. Y para ver si hacen algunas preguntas sobre la guía o la trabajan ustedes. Licenciador. Sí, señor. Había dicho que el examen lo iba a poner el jueves, 28. Completo en la guía. No, el 28 está muy pegado. Ustedes lo pasamos, podría ser 28, 29, incluso 30. Pero lo que pasa es que queremos hacer reposición. Si hacemos 28, 29, 30, hacemos el 31 del examen de reposición. Ahí pegadito. Pegadito el examen. Eran fechas posibles aquellas. No podemos hacer el 28. Ustedes me dicen, no, lo hacemos mañana. Tenemos problemas. El problema no es mío. El 29 está bien. Pues el 29, yo lo voy a confirmar. ¿29 me dicen alguno? Me parece bueno. El 29 está bien. Y en la próxima clase que tengamos el lunes ya les voy a traer en grande para que lo miren en la pantalla y les confirmo todo. Las horas y todo lo demás. La duración y todo. Entonces, en 29, todo el tercer parcial va a ser un mismo día. Es decir, a una hora, un tiempo para una parte, la otra después y la tarea todo el día. Para que la pueda subir usted sin ningún problema. Haciendo eso cierto, entonces terminamos la clase aquí. Y nos encontraríamos.